Bueno, Vicepresidente, segundo Consejo de Ministros, esta vez en Melo, ¿qué balance general se realiza de la actividad? Bueno, yo estoy muy satisfecho y muy contento, porque durante toda la campaña electoral habíamos conversado mucho con Tabaré sobre esta posibilidad de que cada cierto tiempo pudiéramos hacer reuniones de gabinete en el interior del país, como se había hecho en el primer gobierno de Tabaré. Hicimos el de Maldonado hace un mes atrás, ahora hicimos esta reunión en Melo, y la verdad que el resultado es tremendamente positivo, por la participación de la gente, porque incluso aún en la discrepancia o en la crítica que se puede hacer, se hace con sumo respeto, con máximo respeto que facilita el intercambio con los jerarcas, con las autoridades del gobierno, con los ministros, con el propio Presidente de la República. Nos llevamos una cantidad de notas, digamos, de propuestas, de cuestionamientos, de pedidos, solicitudes, que hacen las distintas organizaciones sociales.